Hace ya unos años que me dedico a ayudar a personas apasionadas del desarrollo personal a dar los primeros pasos hacia el emprendimiento de su propia consulta como profesionales del coaching, las terapias alternativas y el crecimiento espiritual. Y hoy con este vídeo de cómo emprender un negocio de desarrollo personal comienzo una serie de vídeos con los que voy a darte un curso totalmente gratis para que todos aquellos que estáis con ganas de iniciar vuestra propia reinvención profesional podáis hacerlo sin tener que dar tantas vueltas y sin tener que aprender cosas que al final pues igual no resultan ser tan útiles para este sector en concreto del crecimiento personal. Así que quédate hasta el final porque hoy voy a empezar este curso gratuito con los 9 pasos imprescindibles que deberás dar para lograr emprender con el menor riesgo posible tanto si todavía estás trabajando como si aún no tienes experiencia como emprendedor. Creo que va a ser muy interesante con muchas cositas, muchos recursos, muchos enlaces a muchos otros materiales, podcasts, vídeos... ¡Oh yeah! ¡Qué ganas tenía de meterme ya de pleno con este tema! Así que ¡vamos allá! Bueno, hoy en día sobra decir que el mundo digital se ha convertido en una excelentísima oportunidad para crecer profesionalmente hablando. Con todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos todos nos hemos visto obligados a adaptarnos cada vez más al mundo digital. El teletrabajo está presente en muchísimas empresas y puestos de trabajo tanto es así que ya muchas personas que empezaron recientemente a trabajar desde casa probablemente ya nunca más vuelvan a trabajar en una oficina al menos en la medida que lo hacían antes. Así pues, si hace años la idea de emprender online podía parecer descabellada hoy en día es una de las más recomendables sobre todo si todavía no tienes muchos contactos no tienes posibilidades de hacer grandes inversiones y todavía te estás formando o ganando experiencia en tu campo. Yo comencé mi emprendimiento allá por el año 2011 han pasado muchas cosas desde entonces me encontré con varios callejones sin salida en mi camino unos cuantos fracasos y sobre todo muchos, muchos aprendizajes. Así que para ayudarte en tu aventura te voy a condensar todo lo aprendido en 9 claves para ayudarte a iniciar tu negocio de desarrollo personal. Que al final más que claves voy a hablarte también de los principales errores que estoy viendo que cometemos los emprendedores y aquí yo me incluyo porque ya hace unos 10 años que lancé mi emprendimiento como coach y te puedo decir que he perdido muchísimo, muchísimo tiempo, mucho dinero y muchísima energía por haber empezado a lo loco y sin tener conocimientos de estos pilares que quiero compartir hoy y que creo que son básicos y también ineludibles en cualquier negocio digital y sobre los cuales después iré desarrollando más detalles en próximos vídeos de esta serie y te iré dando más recursos para que puedas seguir tirando del hilo y poco a poco consolidar tu propio negocio. Clave número 1. Diferencia tu propósito de tus conflictos. Aunque suena obvio y hasta un poco cliché, en realidad es súper importante que revises y aclares esto desde ya mismo. ¿Por qué? Yo hablo constantemente con personas que quieren formarse conmigo para emprender desde cero y cuando les hago hacer ejercicios para que definan cuál es su gran para qué, es decir, ¿por qué quieren emprender? ¿Por qué es importante para ellos? Un grandísimo porcentaje de personas me contestan. Para no tener jefes, para ser libre y no tener horarios, para no tener que ir a una oficina, para ganar más dinero, etcétera, etcétera. Y aunque es cierto que estas cosas las puedes obtener si emprendes en el mundo digital, desde luego no deberían ser tu propósito último. Porque emprender en un negocio de desarrollo personal, sobre todo, implica ayudar a la gente. Y para eso vas a necesitar mucha entrega y aportar muchísimo valor. Y a eso se le suma que vas a tener que paralelamente a tu propósito de ayudar a la gente, aprender a emprender y hacer todo tipo de cosas que quizá ni te gusten ni tengas suficiente motivación para hacer. Por eso, el único propósito que puede motivarte cada día para hacer un sinfín de cosas que quizá te den hasta un poco de dolor de cabeza y pasarte meses o incluso años sin obtener los resultados económicos que quisieras, ni el horario de trabajo que quisieras, es el propósito de entregar tu vida a ayudar a los demás o que tu camino de vida tenga que ver con dejar un legado tras de ti, etcétera, etcétera. Porque realmente hay muchísimos trabajos en los que apenas tienes contacto con tu jefe y si eres profesional y si te da bien tu trabajo, pues puedes encontrar algún puesto en el que tu jefe no sea un problema. Y también hay muchos trabajos como el de, no sé, comercial, visitador médico, etcétera, en los que no se te impone ningún tipo de horario ni ir a una oficina. Y también hay trabajos en los que podrías lograr una gran mejora en tus objetivos económicos. Así que si eso es lo que te mueve realmente, no veas el emprendimiento como una solución, vamos a decir, cortoplacista para ello, porque emprender es una maratón de fondo que demanda mucha entrega y mucho compromiso. Es por esto que necesitarás echar mano de un gran para qué o un gran propósito que esté totalmente ligado a, por ejemplo, ayudar a la gente o a difundir el desarrollo personal a quienes lo necesiten. Ahora bien, si además de tener un gran propósito de fondo, que sea la razón principal por la que emprendes, resulta que también fantaseas y te gusta la idea de no tener jefe o de tener libertad horaria, pues entonces adelante. Pero recuerda esto. Para aclararte, haz un ejercicio de introspección y asegúrate de diferenciar la paja del trigo. No te dejes llevar por tus conflictos actuales en tu trabajo y piensa bien cuál es el propósito que hay detrás de tus ganas de emprender como profesional del desarrollo personal. Clave número 2. Hazle un hueco en tu vida. Como te decía antes, emprender es una carrera de fondo, no un sprint. Es decir, no se trata de que durante un par de meses le dediques unas horas a la semana, sino que se trata de hacerle un verdadero hueco en tu vida. De hecho, si tu idea de emprendimiento está ligada a un gran para qué o a tu gran propósito, debería ser natural y además muy satisfactorio para ti hacerle un enorme hueco en tu vida, en tu agenda y entre tus prioridades. Es decir que, si eres una persona muy ocupada porque tienes una familia y tienes un trabajo absorbente y tienes varios proyectos personales o compromisos ineludibles con tu grupo de música o con tu equipo de fútbol, pues quizás tengas que empezar a renunciar a algunas cosas o al menos reducir el tiempo que le dedicas para poder hacerle sitio a tu nueva vida como emprendedor. Porque emprender no es hacer un curso de 3 o 6 meses y listo. ¡Hala! Ya tengo clientes. No. Para emprender vas a necesitar tener disponibles mucha energía y mucho tiempo. Y esto es fundamental. Sin espacio mental para ser creativo, sin unos momentos de calma para ti que luego puedas dedicar a tu emprendimiento, va a ser muy difícil que des lo mejor de ti y logres hacer aquello que cambiará por completo tu vida y te hará muy feliz. Entonces, piénsalo. ¿Qué sentido tiene que no le dediques la mayor parte de tu tiempo y energía y que la gastes en compromisos que no van a cambiar tu vida ni posiblemente la vayan a enriquecer? Recuerda, te toca tomar decisiones y te toca ser coherente. Y si ahora mismo me estás escuchando y estás pensando ¡Buf! Me has desanimado, Sandra, porque claro, yo no tengo tiempo y mi trabajo es mi absorbente y no tengo energía y bla 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 bla... Bueno, pues quizá no sea aún el momento de emprender, pero lo que sí puedes hacer es empezar a organizarte, empezar a cambiar tu vida para precisamente en unos meses o el año que viene tener estas dos cosas, tiempo y energía. A lo mejor te toca empezar a despojarte de cosas y compromisos que ya no tienen sentido para ti. A lo mejor debes mejorar tu forma física o descansar más o alimentarte mejor para asegurarte de estar con mucha más vitalidad para cuando empieces y estar a gusto en tu piel y en tu cabeza. A lo mejor necesitas cerrar alguna etapa o resolver alguna cuestión de tu vida que te resta energía o motivación o que te angustia o que te impide pensar o ser creativo. Así que, cuando tomes la decisión de emprender, tómala en serio. Ve a por todas desde el principio. Hazle un gran hueco en tu agenda y en tu vida, conviértelo en tu prioridad hasta que logres hacerlo funcionar y enfócate de pleno en tu proyecto de crearte una nueva vida. Y claro, a mí esto me parece tan fundamental y me lo tomo tan en serio que hasta he creado una membresía llamada Mañanas Conscientes en la que, a través de audios diarios, ayudo a mis clientes a conseguir un estilo de vida más consciente y que tengan cada día un momento de reflexión para tomar conciencia sobre distintos aspectos de sus vidas. Y que, con cada una de esas reflexiones diarias, puedan ir decidiendo dar pequeños pasos y crearse pequeños hábitos, poquito a poquito y con mucha conciencia, para que finalmente logren mejorar cada una de las áreas de su vida y estén enfocados y centrados en eso que es importante para ellos, que al final es lo que necesitamos para cambiar nuestras vidas, ¿no? Dar pequeños pasitos, ser constantes y tener apoyo. Con esas tres cosas puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Así que, si crees que necesitas una ayudita extra para ayudarte a centrarte y enfocarte en lo que tienes que hacer para, dentro de un tiempo, empezar a emprender, te animo a que te unas a Mañanas Conscientes. Encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Clave número 3. Hazlo con estrategia. Cuando yo me lancé a emprender como coach allá por el 2011, lo hice sin una estrategia, sin conocimientos en marketing y sin un plan. Y aunque en ciertos momentos del año conseguía lograr algún que otro resultado positivo, el balance al final del año era bastante negativo. Estas son las consecuencias de no tener ni un plan ni una estrategia. Sí, te puede salir bien alguna cosa que hagas un mes y otro también, pero luego a la larga no consigues que la cosa se establece. Por otro lado, si bien es cierto que a pesar de no tener ninguna estrategia, hubo un momento en que yo particularmente me posicioné muy bien en YouTube para la temática que trataba entonces y sí que estuve unos años trabajando y logrando mis objetivos económicos sin necesidad de ninguna estrategia, siento mucho decirte que hoy en día la cosa ha cambiado muchísimo. Así que, presta atención a esto porque es importante. Sí, es verdad que hoy en día te puedes encontrar a profesionales del desarrollo personal que hicieron algunos vídeos en YouTube hace unos años y la petaron y empezaron a tener cientos de miles de seguidores de la noche a la mañana y ¡pum! Empezaron a vivir de esa audiencia y hoy son expertos y referentes en su campo. Pero eso era antes, cuando todavía había pocos emprendedores en este sector, cuando ciertas redes sociales como YouTube o Instagram todavía estaban emergiendo con contenido sobre crecimiento personal y, por tanto, hace unos años, por poco que empezaras a ser constante publicando y lograras conectar con algún tipo de público, ¡listo! Ya te hacías conocido. Pero ya no estamos en esas. Ahora la competencia es brutal y las redes sociales han tenido que modificar sus algoritmos porque somos tantos los profesionales o los aspirantes a profesionales que publicamos contenidos que los algoritmos están penalizando mucho el alcance de las publicaciones para poder gestionar la enorme cantidad de contenidos que se crean cada día. Hasta tal punto que yo hoy en día veo canales de YouTube o de Instagram con más de 100.000 suscriptores, cuyos nuevos contenidos diarios no tienen más que unos cientos de visitas en el mejor de los casos. Por tanto, hoy en día, si quieres abrirte un hueco en tu mercado, no solo dependes de estar presente en los buscadores como Google o YouTube y en las redes sociales como Instagram o Facebook, sino que también debes tener una muy buena estrategia. Por tanto, trata de no emprender a lo loco sin un plan y sin unos conocimientos básicos en marketing digital porque eso podría llevarte a un camino sin salida. Y sí, puedes emprender basándote en el prueba y error, poquito a poco, aprendiendo de cada prueba que vas haciendo en tus redes sociales y con tus servicios. Y sí, vas a aprender muchísimo, pero te va a llevar muchísimo tiempo porque vas a tener que fallar muchas veces y equivocarte muchas veces y caerte muchas veces y levantarte otras tantas. Y claro, no es lo mismo esto ahora que hace unos 8 o 10 años cuando las cosas ocurrían más despacio, cuando había menos competencia, cuando el desarrollo personal y el emprendimiento online no estaban tan en auge. La cosa ha cambiado bastante y ahora empezar sin tener idea y sobre todo sin una estrategia y sin saber qué haces y para qué lo haces y que el tiempo que inviertas sirva para llevarte por el buen camino, yo al menos no te lo recomiendo para nada. Así que, si resulta que ya sabes de marketing porque lo estudiaste en el pasado, perfecto, solo tienes que actualizarte un poco, crear tu plan, tu estrategia e ir a por ello. Pero, si no tienes ni idea de marketing, si no sabes nada de estrategias online para darte a conocer y no tienes un plan, lo primero que debes hacer es ponerte con esto. Formarte en estrategias de marketing que sobre todo sean aplicables al sector del desarrollo personal. Y con formarte, no me refiero a que te pongas a estudiar marketing online y metas un montón de conocimientos teóricos en tu cabecita. Tampoco me refiero a que te pilles el próximo curso de Consigue tus primeros mil seguidores en Instagram. O, descubre el sistema automatizado que los grandes coaches usan para tener sus agendas llenas de citas. Bla, 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 bla. Tampoco me refiero a que ahora te pases 5 años formándote, haciendo 20.000 cursos, porque los buscadores de sentido pecamos de esto, somos súper cursillistas por naturaleza, ya que al final estarás procrastinando y perdiéndote la oportunidad de vivir una vida con sentido y propósito. Así que, en conclusión, a lo que me refiero es a que te formes para que te expliquen desde el principio, desde el principio, cómo crearte una buena base para iniciar tu negocio. Definir tu temática, tu cliente ideal, tu servicio, tu marca personal, tu mensaje de marketing, empezar tu web, tu blog, etc. Y una vez tengas todo esto, tengas esta base hecha, luego asegúrate de que te expliquen cómo crear tu plan de comunicación digital para empezar a abrirte un hueco en tu mercado. Todo esto, y ojo que aquí esto es importante, al mismo tiempo que empiezas a poner en práctica lo que vas aprendiendo en esas formaciones. Pero repito, lo que no puedes hacer es dejarte llevar por esos trucos o hacks o esos enunciados que prometen que empieces a facturar 6 cifras en tu primer año de emprendimiento o que el método, qué sé yo, consiga que de forma automatizada y sin rascarla te lleguen clientes a tu agenda y te pidan citas y bla, bla, bla. O sea, no caigas en eso. No porque no sirva, sino porque para que sirva antes debes tener una buena base de negocio. Debes haber hecho tus pruebas de viabilidad, tienes que haber probado tu servicio con algunos clientes, tienes que haber puesto a prueba tu mensaje de marketing, tu estrategia, etcétera, etcétera. Después sí que puede tener sentido ir a por esos trucos o sistemas como complemento a tu estrategia principal. Pero no para empezar, no para sentar las bases de tu negocio. Y esto es un error muy común porque todos queremos las cosas ya, tenemos prisa por llegar al éxito o por escapar de ese trabajo que odiamos tanto y al final tomamos malas decisiones. Así que, como yo también caí en esas, a ver, aquí te dejo esta información para que no malgastes tu tiempo y tu dinero en lo que no corresponde en esta etapa en la que recién inicias tu emprendimiento. Clave número 4. Aporta mucho valor. Esta también es ya un clásico. Imagino que lo habrás escuchado en muchos sitios y tiene su lógica. Si no aportas valor a tu audiencia, ¿por qué iban a seguirte o comprarte? Al fin y al cabo, tú solo escuchas a profesionales que realmente sientas que te están aportando algo nuevo. Nuevos conocimientos, nuevas tomas de conciencia, nuevas maneras de resolver tus problemas o inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando compras un producto digital o contratas un servicio, es porque sientes que sabes que después vas a obtener un gran beneficio en tu vida o en tu trabajo. Por eso, cuando emprendes, debes asegurarte de ofrecer servicios o productos digitales que ayuden a tu cliente a por lo menos eliminar un sufrimiento o una frustración o que le ayude a resolver un conflicto. También un servicio o producto que le facilite algún proceso para que le cueste menos esfuerzo llevarlo a cabo o se lo simplifique o le haga ahorrar tiempo. También, pues un servicio que le enseñe a ganar más dinero con su profesión o a formarse como profesional en algún campo. Y por supuesto, también tienen que ser servicios o productos que ayuden a tu cliente a motivarse para salir de su zona de confort y que logren avanzar hacia lo que quieren o desean. Por eso, es importante que te centres no tanto en si quieres ser coach o terapeuta o maestro de Reiki, me lo invento, sino más bien en ayudar a tu público a resolver algún tipo de problema o mejorar alguna situación. Esta es la mejor manera de aportar valor. Recuerdo que cuando yo empecé me la pasaba escribiendo artículos en mi blog sobre qué es un coach, cómo puedo ayudarte un coach, qué tipo de herramientas usa un coach, qué tipos aquellos, qué es el coaching, bla, bla, bla. Y claro, no conseguía tener ni seguidores ni mucho menos clientes porque no estaba aportando nada a nadie. De hecho, si alguien quiere saber qué es un coach, pues se lo puede preguntar a Siri o a Alexa, ¿sabes? Así que no caigas en esas cosas, no le expliques a la gente de qué va lo que haces o qué significa tu título o qué significa tu disciplina, no le interesa a nadie y quien le interese lo va a buscar en Google. Así que cuando yo llegado a un punto me di cuenta de todo esto me dije, vale, no, Sandra, o sea, por aquí no es. Veamos en qué podrías ayudar tú a tus futuros clientes. ¿Qué has hecho y qué te gusta hacer que podría servirle a otros? Y ahí fue cuando empecé unos años después de haber empezado a hablar más específica y concretamente de reinvención profesional y todo lo que conlleva. Lo que te quiero decir es que debes definir qué es lo que vas a ayudar a resolver a tus seguidores y posibles clientes y entregarles el mayor valor posible sobre esa problemática y todo lo relacionado con esta. Asegúrate que cuando hagas algún tipo de contenido estés seguro de que ese contenido le va a servir a tu público, que realmente les vas a ayudar, que le van a sacar partido a esos minutos que te han dedicado ese día y esto lo vas a poder hacer en múltiples formatos con vídeos en YouTube, con artículos en tu blog, con audios o podcast, con posteos en tu Facebook, con historias en tu Instagram, etc. El caso es que elijas el que mejor te sirva a ti. Asegúrate también de que tus clientes tras consumir tu producto dispondrán de más tiempo, más dinero o más bienestar, motivación o tranquilidad que la que tenían antes de comprarte. Y si estás confuso con respecto a en qué problemática o temática podrías enfocarte como profesional, una muy buena herramienta para ayudarte a definirlo es el Ikigai. Como ya he comentado varias veces en este canal y por eso te dejo aquí arriba un link a mi vídeo ¿Cómo descubrí tu propósito profesional? Conoce tu Ikigai. Vas a ver que incluye una hoja de ejercicios que podrás descargarte desde mi web para ayudarte a completar tu Ikigai. Clave número 5. Crea tu propia plataforma. Hoy en día existen numerosas aplicaciones para alojar tus servicios o cursos. También las redes sociales te permiten vender a través de sus distintas opciones. Tienes un sinfín de maneras de promocionarte y también de vender con anuncios o ads. Pero debes tener en cuenta que por un lado ninguna de estas apps o redes sociales te pertenece. Por tanto, todo lo que publiques o alojes en estas apps podría estar comprometido si de repente dejaran de existir o si de pronto cambiaran sus políticas. Y por otro lado, no sé tú, pero cuando yo empiezo a seguir a alguien me gusta y quiero saber más sobre esa persona y sus servicios, directamente busco su web o su blog en Google. Y si no lo encuentro, ya no me lo tomo tan en serio. ¿Por qué? Porque un profesional ya asentado que realmente va a tope con su negocio tiene que tener su propia base de operaciones. Es el lugar en el que va a transmitir la esencia de su marca, donde vas a poder saber más de él o ella, donde vas a ver toda la info sobre sus servicios en el mismo lugar y donde vas a poder ver todo su recorrido y todo su expertise, por ejemplo, a través de su blog. Así que la mejor manera de mostrar solidez y consolidación como profesional es a través de construir tu pequeño imperio, es decir, tu web, que se convertirá en el epicentro de tu marca y de tus estrategias de marketing. Yo en mi programa de emprendimiento Hazte Pro te enseño y superviso para que puedas crear tu web incluso antes de que se acabe el curso. ¿Cómo? Pues porque, a ver, hoy en día crear una web es mucho más sencillo, rápido y sobre todo muchísimo más barato que lo que nos costó hacerlo algunos hace unos 5 o 10 años. Hoy existen numerosas plataformas que te permiten con tu propio dominio alojar y crear tu web y tu blog y además te dan un sinfín de facilidades como la posibilidad de alojar cursos online en tu propia web reservar citas para hacer coaching o terapia uno a uno checkouts y pasarelas de pago para que los clientes puedan comprar directamente desde tu web tus servicios y productos y también desde cualquier parte del mundo e incluso tienen herramientas para crear membresías o para promocionarte. Y además hoy en día hay unas plantillas y diseños preciosos que ya vienen prehechos para ti para que puedas hacer tu web en nada en apenas unas horas cosa que yo envidio muchísimo porque en su momento yo empecé sola y hace 10 años no había lo que hay ahora yo me hice la web más fea del mundo o sea te llevarías las manos a la cabeza si la vieras hoy en día y ahora veo las opciones que tenéis todos para poneros a hacer vuestra propia web y crear vuestro negocio y digo ¡qué suerte! ¡qué afortunados son los nuevos de ahora! Así que ¿qué? ¿ya te estás animando a empezar o todavía no? Bueno por si acaso te dejo un link en la descripción y en los comentarios de este vídeo para que puedas apuntarte a mi lista de espera y ser notificado cuando vuelva a abrir inscripciones de mi programa de emprendimiento Hazte Pro si te apuntas te enviaré toda la información sobre este programa que te enseña todos los pasos a seguir para montar las bases de tu futuro negocio así como tu estrategia de marketing online clave número 6 construye una comunidad para mí esta es una de las mejores estrategias que existen dentro del sector del desarrollo personal sobre todo si estás empezando y lo que más tienes ahora es tiempo energía y creatividad pero no tienes posibilidad de hacer grandes inversiones en publicidad o para contratar una agencia de marketing que te haga todo el trabajo lo cierto es que crear una comunidad no requiere prácticamente ninguna inversión económica y si de verdad de verdad de verdad te gusta ayudar a la gente lo vas a disfrutar muchísimo vas a crear muchas conexiones con mucha gente lo cual te permitirá estudiar mejor a tu audiencia conocer mejor su problemática su situación de vida descubrir en qué otras cosas les puede ser útil y por tanto también te va a permitir diversificar tus servicios y muchas más cosas así que crear una comunidad que te haga destacar como marca o como aporte de valor centrada en una temática específica con unos valores únicos y un tono de voz muy propio que te diferencie del resto y que te haga conseguir no ser uno más es una muy buena idea porque lo peor que puedes hacer es ser uno más pero que acaba de empezar y que por tanto en presencia de otros que también son uno más pero que ya llevan más tiempo asentados pues vas a hacer que aquellos que podrían ser tus posibles clientes no te consideren a ti sino más bien a ellos pero si tú tienes una propuesta o unos valores o un tono de voz único si te posicionas y la gente conecta contigo ya no necesitarás competir con nadie porque la gente te seguirá a ti por eso único que tú puedes darles y ojo aquí porque cuando explico esto en mis formaciones de emprendimiento mucha gente se me viene abajo y me dice oh Sandra es que yo no tengo nada especial ni nada que me diferencie entonces ¿cómo hago? yo no creo que pueda bla 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 bueno pues en cuanto a ese diálogo mental inicie recuerda que posicionarte no tiene nada que ver con ser especial o con ser único en tu especie tiene que ver con ser tú mismo con tener una opinión una postura unos valores que compartir a los demás eso es diferenciarse y eso es tener una propuesta propia aquí no se trata de esperar a ser el máster del universo en no sé qué temática tú puedes empezar hoy mismo a crear tu comunidad compartiendo con otras personas pues tu punto de vista sobre algo y marcarlo bien posicionarte bien por ejemplo a mí me apasiona el desarrollo personal la búsqueda de propósito y demás pero estoy todo el tiempo diciendo a mi comunidad que al final el desarrollo personal puede ser una trampa que la búsqueda de propósito te puede llevar al estancamiento que los gurúes no te van a solucionar la vida y que no basta con aprender hay que aplicar etcétera 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 es decir que yo a mi comunidad le digo lo que yo pienso y trato de aportarles valor con eso y obviamente mi aporte no le va a caer bien a todo el mundo tienes que saber a quién te diriges tienes que conocer y definir previamente quién va a ser tu público y olvidarte de quienes no lo son en mi comunidad por ejemplo te vas a encontrar sobre todo a personas cuya crisis existencial o proceso de desarrollo personal se les ha enquistado se han estancado y quieren cambiar sus vidas pero tienen mil ideas en la cabeza que los están bloqueando o frenando y lo que yo hago es ayudarles a superar esos bloqueos ya que consigan sobre todo sobre todo a que consigan aclararse para poder avanzar y para poder crearse una vida con propósito pero claro esto solo le pasa a determinadas personas el resto verá un vídeo mío y a los 15 segundos se largará cagando leches y esto está muy bien ¿me explico? entonces recuerda esto se trata de posicionarte por un lado y tener claro cuál es tu público objetivo por el otro porque si no dices nada en particular si te quedas en lo que dice todo el mundo y no aportas algo una opinión unos valores una forma de hacer o explicar las cosas que sea propia y además te diriges a todo el mundo más difícil te será crear una comunidad además otra cosa muy importante que consigue una comunidad es que sus miembros se sientan parte parte de un grupo de personas a las que les pasa lo mismo que a ellos con lo cual cuando entran en la comunidad dejan de sentirse tan perdidos y sobre todo tan solos e incomprendidos con lo que les pasa en una comunidad la gente se siente parte de un grupo de personas con las que tiene algo en común puede ser un problema puede ser una situación particular pueden ser unos valores pueden ser unas creencias pueden ser unos ciertos gustos lo que sea y por último tener una comunidad te ayuda a tener más alcance en tus redes sociales y por tanto llegar a más gente sin tener que gastar tantos recursos en publicidad y te permite tener mejores resultados con cada uno de tus lanzamientos además te llevarán ofertas de colaboraciones de entrevistas invitaciones a congresos etcétera así que dime con esto que te he contado ¿se te hace apetecible empezar a crear tu propia comunidad? bueno pues no te preocupes porque en próximos vídeos de este curso gratuito seguiremos hablando con más detalle de este tema clave número 7 define varias vías de conexión con tu posible cliente si bien es cierto que te acabo de decir que debes definir tu temática y enfocarte en ayudar a tu cliente a resolverla es interesante que cuentes con varias vías de entrada para darte a conocer a tu público y que así te conozca más gente que pueda también interesarse en tus servicios por ejemplo en mi caso mi temática principal es la reinvención pero sé que para que una persona se reinvente es muy posible que antes tenga que superar una crisis existencial o vocacional así que toco estos temas a menudo también porque sé que a esas personas les puede interesar luego contratar uno de mis servicios en los que les ayudo a reinventarse y a crear una nueva vida de igual manera también hablo de emprendimiento porque sé que muchas personas quieren reinventarse y cambiar sus vidas a través de iniciar un negocio online y de vez en cuando también toco temas como la desvalorización la superación del miedo como encontrar tu propósito como mejorar tus finanzas cómo funciona la mente humana etcétera ¿por qué? porque todos estos son temas relacionados con mi temática principal y me permiten llegar a nuevas personas que quizá no están buscando reinventarse ahora mismo pero sí lo harán en un futuro muy próximo y así pues ya sabrán quién soy ya me habrán conocido y podrán volver a mis vídeos y a mis contenidos y servicios cuando sea el momento también es interesante investigar qué otros temas relacionados con tu cliente ideal podrías tocar y que quizá pues ya no tienen que ver directamente con tu servicio por ejemplo yo me estoy encontrando con que en realidad nunca hablo de dietas ni de hacer ejercicio o fitness y de hecho es una temática que no tiene nada que ver con mis servicios ni con lo que trato en este canal pero lo cierto es que de entre todas estas personas de este público que ahora mismo está tratando de mejorar sus hábitos alimenticios y su salud en realidad lo hacen como parte de un plan para cambiar y reinventar sus vidas así que colaborando con algún profesional de ese sector yo podría llegar a personas a las que quizá no podría llegar nunca con mis propios contenidos pero que sí podrían convertirse en parte de mi comunidad y en clientes con el tiempo ya que son temáticas que son distintas pero se tocan en algunos puntos así que repito cuando emprendes debes tener una buena estrategia contemplar distintas posibilidades distintas vías de entrada de nuevo público y sobre todo ayudar ayudar y ayudar a tu posible cliente ideal con muchas de las cosas que le pasan en esta etapa problemática de su vida clave número 8 construye una buena lista de correo electrónico aunque esto es bastante básico en casi cualquier sector no todos los emprendedores digitales novatos lo tienen en cuenta y sin embargo es de esos pilares que conforman la base de tu negocio y que debes empezar a construir desde el minuto 1 de tu plan de emprendimiento sin embargo el fallo más común que yo veo en mis clientes cuando empiezan a trabajar conmigo es que cuando empezaron sin un plan a construir su negocio lo hicieron empezando por el tejado la mayoría lo primero que hacen es invertir su tiempo dinero y energía en sus redes sociales y aunque es verdad que son muy importantes en cualquier estrategia de marketing online son casi casi lo último en lo que sumergirte en tu plan de construcción como el tejado no puedes tener una casa sin tejado es fundamental pero a que no empiezas a construirla por ahí entonces repito no te dejes llevar por esos titulares de vende con instagram o consigue clientes con facebook ads porque si estás empezando debes empezar por el principio y dentro de ese principio está entre otras muchas cosas crear una lista de correos para que después todas aquellas personas que consigas captar por tus redes sociales vayan a tu web te dejen su email a cambio de descargarse su regalo y pasen a formar parte de tu lista de suscriptores de esa manera te aseguras que esa persona que se interesó por ti y por tu regalo ese día vuelva a saber de ti a través de tus correos semanales y es que a través de tu boletín semanal consigues conectar con tu público consigues que no se olvide de ti que esté al tanto de tus nuevas publicaciones de tus contenidos de valor que le van a ayudar a mejorar su situación y por supuesto que también reciban directamente en su bandeja de entrada tus ofertas y las promociones de tus servicios esto tú no lo puedes hacer con tus redes sociales es decir tú puedes tener 20.000 suscriptores en YouTube o en Instagram y cuando saques un nuevo vídeo o un nuevo contenido yo te aseguro que ese contenido solo le va a aparecer a como mucho el 5 o ya muchísimo el 10% de tus suscriptores es decir que por más seguidores que tengas en Facebook o en cualquier otra red social cuando tú publicas algo nuevo no lo van a ver todos tus seguidores y lo mismo pasa si por ejemplo quieres vender con esas redes sociales puedes anunciarlo durante unas semanas en tu Facebook en tu Instagram pero recuerda que solo un porcentaje pequeño de tus seguidores se va a enterar de tu lanzamiento de tu promo y esto es lo que no puedes permitir sobre todo si ya de por sí tienes pocos seguidores porque estás empezando entonces recuerda esto necesitas tener el control absoluto de tu comunicación y con una lista de correo tú te aseguras de que cuando hagas una promo o cuando publiques un nuevo contenido que se entere toda tu audiencia y no a los pocos que el algoritmo de tu red social tenga a bien enseñárselo así que hablaremos de esto de email marketing en otros vídeos porque es un pilar de los que no puedes prescindir en tu estrategia clave número 9 analiza corrige y mejora sigas la estrategia que sigas y estés en la etapa que estés de tu emprendimiento nunca dejes de analizar tus resultados y tus acciones de marketing porque es con esos datos que podrás tomar decisiones corregir o mejorar tu desempeño y acercarte a tus objetivos por más que hayas aprendido cómo hacer y qué paso seguir para lograr emprender después te toca mantener y mejorar tu estrategia con cada nuevo dato que vayas consiguiendo yo escucho a menudo a muchas personas que vienen a mí y me dicen Josandra es que yo ya estudié email marketing o la estrategia de marketing que sea y llevo un mes haciendo esto y aplicando mi estrategia pero es como que no veo ningún resultado y ahí yo lo primero que les digo es a ver vamos a analizar qué has hecho exactamente cuál era el mensaje con el cual pusiste en marcha tu estrategia qué respuestas obtuviste de las poquitas personas que pudieron verte en ese en ese periodo y una vez analizado esto qué crees que deberías cambiar o mejorar para conseguir que funcione la próxima vez pero claro esto a muchas personas les cuesta horrores o ni siquiera se les pasa por la cabeza porque al final inconscientemente lo que buscamos muchos de nosotros es que nos digan vale pulse el botón a luego pulse el botón amarillo y luego espere a que lleguen los resultados y la realidad el mundo diría no funciona así no hay una fórmula perfecta que la llevas a cabo tal cual y listo ya está te puedes ir de vacaciones con tu portátil a vali no hay que hacer prueba y error dedicar tiempo a analizar lo que haces dedicar tiempo a investigar a tu mercado dedicar tiempo a ver lo que funciona a tu competencia más directa y lo que funciona también en otros sectores y cómo puedes aplicarlo al tuyo por ejemplo hay que hacer pruebas hay que ser curioso hay que medir y sacar conclusiones hay que actualizarse constantemente hay que buscar siempre la mejora continua y aunque puede sonar como que es mucho trabajo e incluso te puede sonar que es aburrido o que parece que tú no vas a ser capaz de hacer todo esto en realidad si tu propósito es realmente del tipo es que a mí lo que me da sentido en esta vida es ayudar a otros es dejar un legado y ser útil a los demás es difundir esta temática para que a la gente le sea más fácil esto y lo otro entonces vas a disfrutar de todo esto que te estoy contando hoy obviamente habrá días que efectivamente te sentirás un fracasado habrá días que querrás abandonar habrá días que explotarás de alegría y otros que no quieras ni encender el ordenador pero si tu propósito está claro si de verdad esta es tu misión de vida entonces tendrás con qué sobreponerte a todo ello y estarás en disposición de curiosear de interesarte por averiguar constantemente cómo puedes mejorar en tus estrategias de marketing porque mejorar tu marketing es ayudar a más gente de igual manera esta clave de analizar corregir y mejorar es aplicable para ti también para mejorar tu forma de organizarte de gestionar tu tiempo y energía de ser más productivo etcétera 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 por eso estoy creando ahora mismo mi nueva membresía para emprendedores que ayudará tanto a las personas que ya han iniciado su negocio como a las que todavía no empezaron a mantener la motivación alta a saber cómo organizarse mejor para conseguir sus metas y aprender cada mes una nueva técnica o tener un nuevo curso que les ayudará a despegar y crecer su negocio te lo contaré todo por supuesto en mi boletín semanal así que si todavía no estás en mi lista de correo ¿a qué esperas para apuntarte? y como conclusión aquí va un punto extra la clave número 10 disfruta lo máximo posible es importante que aprendas a disfrutar al máximo de este proceso desde el principio trata de aprender de tus errores pero no sólo para conseguir resultados sino para disfrutar de crecer y aprender con cada fracaso con cada fallo con cada mala decisión toma conciencia de que cada pasito atrás que des te hará más sabio te hará ganar perspectiva te hará mejorar al fin y al cabo y si actúas con determinación y no te dejas vencer por tus caídas y te levantas y cada día te dices bueno venga un pasito más que voy a dar hoy y eres constante pues al final no hay ninguna razón por la cual no puedas conseguirlo sobre todo si sigues las claves que te acabo de dar en este vídeo lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que tomen conciencia de que una vez empiezan su camino de emprendimiento en realidad ya están viviendo una vida de propósito desde el minuto uno que das el primer paso estás siendo coherente con la vida que quieres vivir estás alineado con tu misión y visión y ya puedes disfrutar de una nueva vida no tienes que esperar a conseguirlo todo para disfrutarlo puedes hacerlo desde el primer momento solo necesitas tomar conciencia de ello además cuando algo te gusta y te encanta no te importan tanto los tropietos es como que vale si te quejas blasfemas un poco como es mi caso y luego dices va venga lo intento otra vez ¿a que sí? esto todo lo hemos vivido quizá ya no te acuerdes porque llevas tiempo sin hacer cosas que te gusten pero recuerda cuando eras pequeño ¿no? la ilusión que le ponías a las cosas que te gustaban bueno pues con tu emprendimiento pasa lo mismo si te gusta lo que haces si disfrutas con aquello a lo que has elegido dedicarte todo será más fácil de sobrellevar y es lo que hará que te enfoques y no procrastines ni te disperses y que te esfuerces por ser más productivo y estés con más energía y más motivado cada día ay bueno pues hasta aquí las 9 claves indispensables en las que necesitarás enfocarte para iniciar tu negocio digital como profesional del desarrollo personal espero de veras que te haya gustado que hayas aprendido cosas nuevas que hayas tomado conciencia de otras y ya sabes si quieres seguir profundizando más en este tema puedes seguir los vídeos de este curso de emprendimiento gratuito que te dejo aquí y aquí para que si te encaja y si crees que puede ayudarte a conseguir lo que quieres para tu vida pues que puedas verlos cuando quieras nos vemos en el próximo vídeo bye bye